Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAT más seguro. CPEBAN, estudia y trabaja. CPEBAN, educación de calidad. Y Acurrumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. Universidad César Vallejo. Estamos aquí, ahora más que nunca, para ayudarte a salir adelante. Universidad César Vallejo. Educación más allá de las aulas. Examen de admisión, 20 de febrero. Vecinos del Girón Alfonso Ugarte, cuadra 22 en Tarapoto, propinaron una paliza sujeto de 18 años. Minutos antes, le arranchó un celular a una madre de familia que se encontraba por la zona. Ladrón junto a sus cómplices, se trasladaban en un trimóvil. Tras frustrado asalto que se produjo este jueves, el sector Bernabé-Gurí de Tarapoto, rondas campesinas de la zona, intensificarán operativos. Presidente dijo que el 50% de las familias participan en los patrullajes, pero el otro 50% se resiste a participar en favor de la seguridad ciudadana. Serenos de Tarapoto, recuperan motocicletas sin placa de rodaje, que este jueves fue robada en el Girón Ricardo Palme, en el barrio Huayco. Unidad se encontraba en el Girón Perú, cuadradíes en el barrio Partido Alto. Tenía la chapa de contacto reventada. Clausuran local, incautan productos considerados como medicina natural, sin registro sanitario. En operativo encabezado por la Policía de Prevención del Delito, Policía Fiscal de Tarapoto y otras instituciones. Clausuran restaurante ubicado en el barrio Huayco, por funcionar como bar discoteca y ocasionar ruidos molestos. Vecinos de la zona interpusieron la denuncia. Asistentes salieron raudos al ver la intervención municipal. Piden apoyo para niños de tres años de edad que padece de parálisis en todo el cuerpo. Es natural de Alonso de Alvarado Roque, que se encuentra internado en un hospital de Villa El Salvador, en Lima. Manos unidas, empezó jornada en apoyo de la modesta familia. Con sus propias manos, pobladores construyen comedor popular, en asociación de vivienda, 16 de noviembre, en la banda de Chilcayo. Institución educativa inicial, 11.59 de la Victoria en el Distrito Bandino, lista para recibir a sus alumnos en su moderna infraestructura. Problemas administrativos impiden que trabajadores de baja policía reciban indumentaria. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAD más seguro, CPEBAN, estudia y trabaja, CPEBAN, educación de calidad, y Acurrumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. Universidad César Vallejo El programa de formación para adultos de la UCB tiene una modalidad pensada en ti. Universidad César Vallejo Examen de admisión, 20 de febrero.